Música Amigos del país, la región y el mundo, bienvenidos. A continuación destacamos lo más importante del financiero para este domingo 4 de agosto. En iniciativas destacamos, llega a la paz el movimiento global Pack of Night que le saca el máximo provecho a las metidas de pata de las empresas y emprendedores. Música En la sección Tecnología, conozca las profesiones más demandadas por las empresas del sector privado del país. Música En estrategias, la industria lechera de Santa Cruz incorpora nuevas tecnologías para mejorar la calidad de su producción. Música Gracias por su visita. Música 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 Música